Pero el arranque es para Julio César Falcioni, el hombre que sería el entrenador de Boca. En las últimas horas se habló de algunas trabas. En realidad, las trabas fueron las mismas de siempre, pero dicen que son más intensas las trabas, que tendría algún problema con respecto de la salida. Un resarcimiento económico, que tendría que ver con eso. Con que Falcioni tendría que resarcir económicamente a Balfier. Claro, pero supuestamente esto, que no pasaba de esto y que no habría ningún problema en solucionarlo, ahora parece que se hace más grande el tema, más importante. Pero uno cree que Julio César Falcioni iba a ser el entrenador de Boca, más allá de que sea o no. Obviamente estamos hablando de uno de los mejores entrenadores de Argentina, de un hombre que tiene grandes chances de serlo, de pasar al Ceneis y nosotros nos vamos a quedar con su historia. Obviamente estamos hablando del momento justo de Julio César Falcioni. Haber logrado el título con Banfield le da la posibilidad de estar en plenitud. Y nosotros repasamos su campaña como entrenador, no como jugador, sino como entrenador. Jugamos en fultilpoker.net. Ven, juega gratis. Estamos en el Apertura 97. Era la primera experiencia como técnico en Primera División para Julio César Falcioni. Claro está, en Vélez, en donde venía de trabajar en las inferiores y asumía como interino, esperando a Marcelo Bielsa en aquella apertura del 97. Y hacía, sí, debutar al Gallego Méndez, por ejemplo, en cancha de Racing. Luego también sería interino en el 98. Luego de que Marcelo Bielsa se vaya de Vélez tras ser campeón, esperando por Eduardo Solari. Y tendría su chance como técnico oficial en la temporada 99-2000. En la apertura del 99, sería séptimo con el equipo de Liniers. Y luego para el clausura del 2000, llegaría a la sexta posición en el torneo local. Y clasificaba las copas con este golazo de Castromán. En la apertura del año 2002, llegaba al equipo Auri Negro, sí, a Olimpo de Bahía Blanca. En su primer campeonato iba a terminar décimo séptimo. No era bueno lo del conjunto bahiense, pero para el clausura del 2003, todo iba a cambiar. Una gran campaña del equipo de Julio César Falcioni, que, entre otras cosas, le tocaba prácticamente arruinarle un campeonato. Nada más y nada menos que a Vélez en el Amalfitani le ganaba 1-0 con Olimpo. A ese equipo de Esquia que peleaba el clausura 2003, en donde Olimpo fue quinto. Y así hizo una gran campaña para Zafar. Desde el censo directo, como de la promoción, muy bueno lo de Falcioni, que se iba para la apertura del año 2003 a Banfield. Y volvía a ganarle a Vélez en el Amalfitani. ¿Se puede decir que le cambiaste la cara a Banfield vos? No, la cara se le cambió a los jugadores. Y aparte mi cara bastante fulera. Esa apertura del año 2003 iba a ser excelente para el taladro, que iba a completar una de sus mejores campañas, de sus mejores temporadas en los torneos cortos. Iba a romper varias rachas negativas, como en Cancha de Vélez, Racing, Chacarita, Colón en Santa Fe. Y encima, un especie de refuerzo de lujo. Rodrigo Palacio hacía su aparición. Falcioni lo había traído desde tres arroyos. Y Banfield, en esa temporada, no iba a parar de acumular buenos resultados. Grandes triunfos, como por ejemplo también en el Monumental frente a River. Terminaba tercero en la apertura 2003. Cuarto en el clausura del 2004. Y así lograba la clasificación a la Copa Libertadores. También a la Sudamericana. Y hasta la gente se animaba a pensar en Japón. Era un gran momento, una gran temporada de Banfield, que así cerraba esa 2003-2004. Y para la 2004-2005, lo más importante era la Libertadores. En donde el taladro llegaba hasta los cuartos de final. Se cruzaba con River. Y por muy poquito, por esa definición de Ceballos, que no lograba la clasificación a semifinales, era histórico lo del equipo de Julio César Falcioni. Que además, potenciaba la idea de jugar con esa camiseta. Con la naranja, que luego sería patente en el equipo del Sur, que se daba el gusto de ser subcampeón en el clausura del 2005. Y Falcioni finalmente le da una manito a Vélez. Estoy contento. Mis hijas deben estar muy contentas de me estar saltando en la cancha. Y vos también, me imagino, ¿no? Contento por haber podido ayudar. Una vez me tocó con Olimpo por ahí amargarlos. Hoy me tocó ayudarlos para que, de esa muy buena conducción de Raúl, de Miguel Ruso, y de todos los jugadores podían dar la cuarta olímpica. Luego de su gran trabajo en Banfield, llegaba el momento de un gran desafío como Independiente de Avellaneda. Llegaba en la apertura del 2005 y comenzó a potenciar una gran dupla en ese campeonato, que sería la del Kun Agüero con Nicolás Frutos. Así, Independiente iba a lograr un cuarto puesto en esa apertura 2005 de la mano de un Kun Agüero intratable que pasaba uno de sus mejores momentos en su carrera. También Oscar Ustari se vio muy influenciado por Julio César Falcione y se ganaba su lugar en el arco, pero para el clausura del 2006 todo iba a cambiar. Llegaban algunos reproches de la gente. Además, el rojo se quedaba fuera de las copas y su nuevo destino era Colón de Santa Fe. Está paso a paso acá, está paso a paso para cuidarte. Yo soy el técnico hoy, yo soy el técnico hoy. Gracias, maestro, tranquilo. Yo te cuido a la espalda. Es grande, Julito. Qué lujo, qué dupla. Pero su estadía en el equipo Santa Fe sino no iba a ser de lo mejor. Tan solo 25 partidos, de los cuales perdió 10 y además tuvo un enfrentamiento con el Vichy Fuertes que perdía la titularidad en el proceso de Julio César Falcione. Así llegaba a Gimnasia Esgrima La Plata en donde iba a dirigir menos que en Colón. Incluso serían 14 partidos, debutaba frente a Boca y no podía ganar en la bombonera. O sea, Julio, que ahora la frase es técnico de Buta. No lo deja ganar. En esos 14 partidos que estuvo en el tripero le tocó vivir el conflicto de Leguizamón que fue apartado del plantel por haber cambiado aquella camiseta con la bruja Verón en un clásico platense. De esa manera volvía para la clausura del 2009 a Banfield y empezaría a armar el equipo campeón de la apertura del 2009. Ya comenzaba potenciando al uruguayo a Santiago Silva en dupla con el otro uruguayo con Sebastián Fernández. Papelito Fernández que iban a ser un espectacular campeonato ya para la apertura del año 2009 acompañado por el talento de Walter Erbiti. Banfield iba a lograr 41 puntos y en la bombonera pese a caer derrotado con el Ceneise toda la gente del taladro gritaba campeón de la mano de Julio César Falcioni. Primer título en la historia para el equipo del sur. También primer título como técnico para Julio César Falcioni que así enloquecía en la bombonera. Para el premio vas a agarrar vas a comprar una casa grande de audio. Yo tengo un contrato hasta junio así que no puedo pedir nada. No llores más. No llores más. Ya fuiste campeón. No llores más. Se quedó bien, ¿eh? Se quedó bien. Traje la valija. Traje la valija. Te quiero agradecer porque hoy dije hoy hay un premio me voy de vacaciones. ¿Vos qué preferís? Hoy premio. ¿Qué querés? Yo las vacaciones. ¿El premio no lo querés? La manijita que siempre llega al final. No, pero para nosotros. Ahora empiezan los festejos importantes. ¿Te da el cuerpo para aguantar lo que viene ahora? Me lo aguanto, me lo aguanto, me lo aguanto. Me lo aguanto. Y si no, están las azules. Para el clausura del año 2010 el objetivo era claramente la Copa Libertadores. Superaba la primera fase de grupo sin problemas y llegaba a los octavos de final en donde se cruzaba con el Inter de Puerto Alegre. Sacaba una buena diferencia como local pero en la vuelta no pudo con el equipo de D'Alessandro de Guiñazú y compañía y así quedaba eliminado de la competición. Frente a ese conjunto de Jorge Fosati ya para este campeonato de apertura el equipo tuvo un andar irregular y enfrentando a River iba a parecer un duelo dialéctico entre Julio César Falcioni y Ángel Capa y se iba muy caliente del Florencio Zola. El partido se perdía por dos pero está parada como es lo de Banfield que es muy eficaz lo de Banfield y Banfield gana campeonato y gana partido de esa manera ellos buscan un paut tiran tiro libre tiran córner y como cabecean muy bien y como tienen un maestro como Erbici que pone la pelota donde él quiere son jugadas muy peligrosas. Nosotros hace un año fuimos campeona en este fútbol compitiendo haciendo muchos puntos te vuelvo a decir el último recuerdo que tenemos en el Campa Campanfield es que se fue al licencia con el equipo. Tras el alejamiento de Claudio Borghi y del Banco de Boca luego del Superclásico Julio César Falcioni asomaba como uno de los candidatos más firmes para ser el nuevo técnico de Boca. Fue orgulloso lo que cantaba la gente hoy ¿Culio no se va? El Chihuahua siempre me ha demostrado mucho cariño creo que ha sido recíproco siempre hemos trabajado por el bien del club esperemos seguir tomando las mejores decisiones para que el club siga adelante. Ahora te pregunto ¿Culio no se va? Chau, hasta luego. En la fecha 18 justamente enfrentaba al Ceneise y ganaba esta ovación por parte de los del Taladro. Dio el único campeonato queremos que se quede pero tampoco lo vemos mal porque puede crecer en un club como Boca. Falcioni nos dio mucho lo queremos mucho en el club así que va a tener siempre las puertas abiertas y lo vamos a esperar siempre cuando él quiera acá lo vamos a abrazar y lo vamos a recibir. Ojalá que a este hombre en Boca le vaya pero muy muy bien. Tanto en declaraciones como con estas banderas la gente de Banfield no se cansó de demostrarle todo su cariño y su agradecimiento al técnico que lo sacó campeón por primera vez en su historia sos nuestro emperador técnicos hay muchos Falcioni uno solo lo que rezaban algunas de estas banderas que le colgaron en el entretiempo del partido frente a Boca lo cierto es que Falcioni fue del Taladro y será el próximo técnico de Boca. Chau.